Vamos a necesitar una caja de mezcla para bizcocho yellow cake, dos cajas de mezcla para hacer pudín de vainilla, media taza de mantequilla derretida, cuatro huevos y media taza de leche. Comenzamos mezclando en la batidora la harina para la mezcla de yellow cake y los sobrecitos de mezcla para pudín. Le agregamos los huevos, la leche y por último la mantequilla derretida. ¡Gracias! Lo dejamos batiendo por unos tres o cuatro minutos hasta que tengamos una mezcla cremosa y homogénea. ¡Gracias! Esta mezcla la vamos a colocar en el molde previamente engrasado y lo vamos a llevar al horno por 45 minutos a 350 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados. Mientras se está horneando vamos entonces a ir preparando el relleno. Para el relleno necesitamos dos cucharadas de fécula de maíz, media taza de leche, una cucharada de vainilla, media taza de mantequilla derretida y tres cuartos de taza de azúcar pulverizada. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla la leche con la vainilla y le vamos a agregar la fécula de maíz. Lo vamos a dejar cocinando hasta que tengamos una mezcla bien espesa. Gracias. 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 Para que la mantequilla esté bien cremosa le vamos a agregar poco a poco el azúcar pulverizado. Gracias. Gracias. Finalmente le agregamos la mezcla que teníamos ya reservada de leche con fécula de maíz. Cuando le hayamos agregado todo el azúcar lo dejamos batiendo unos 5 minutos hasta que tengamos una mezcla bien suave y cremosa. Y aquí ya tenemos nuestro relleno listo. Créanme que el relleno queda bien delicioso. Cuando sacamos el bizcocho del horno lo dejamos reposar por lo menos 10 minutos lo sacamos del molde y lo volvemos a colocar para que no se nos pegue cuando se enfríe y lo dejamos enfriar. Le vamos a hacer un hueco que luego llenamos con el relleno. No. No. Lo desmoldamos y lo cubrimos con una lluvia de azúcar pulverizada. Espero que te haya gustado esta receta de Twinkie Gigante. Si es así regálame un like, comparte el video en tus redes sociales, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Hasta la próxima!